Desde el 16 de noviembre en Santa Cruz, inició la comercialización de la nueva gasolina Super Especial RON91 y debido a la alta demanda de este combustible, se incrementó dos estaciones de servicios más, sumando en total 14 surtidores que ofrecen este combustible. Es un promedio aproximado de 6.000 litros por día en esta estación de servicio y tengo entendido que tienen buena venta también las otras 11 estaciones que están funcionando de manera privada. Además de que no hace daño al medio ambiente como otro combustible, el beneficio que el usuario busca es mejorar el rendimiento de su vehículo, mejorar sus prestaciones y que no sufra daño el motor, ¿no es cierto? Por ejemplo, los vehículos de gama alta, llamados así hoy en día, que son los vehículos cero kilómetros, que la mayoría de las personas ya está sacando de las importadoras en esta época. Ya tiene esta exigencia de que el octanaje debe ser encima de los 90. Esta gasolina nueva, la Super 91, ofrece un RON91, o sea, un octanaje de ese rango, de los 91 grados. Sin embargo, la especial solamente llega a los 85. Entonces, tiene una nueva opción el ciudadano y creo que se ha dado cuenta del beneficio y ha venido a probar los primeros días de manera masiva y se ha dado cuenta que el funcionamiento del vehículo mejora considerablemente. En el surtidor Alpari, ubicado en el centro de la ciudad de Santa Cruz, venden en similitud de cantidades el gas natural vehicular, la gasolina especial y la gasolina super especial RON91.